Bienvenidos al canal de Sergio Arias Moreira. Originario de Durazno, Uruguay, nacido en 1965, Sergio ofrece reflexiones sobre una amplia gama de temas relacionados con el arte, la música, el desarrollo personal y la motivación en diversas áreas de la vida. Como escritor, conferencista motivacional, cantautor y poeta, Sergio nos brinda reflexiones profundas y enriquecedoras sobre el crecimiento personal y profesional, la superación de desafíos, el liderazgo y la autoayuda. Su misión es inspirar y motivar a todos aquellos que buscan alcanzar sus metas y realizar su máximo potencial en la vida cotidiana. No te pierdas la oportunidad de unirte a la comunidad de Sergio y descubrir herramientas prácticas para impulsar tu desarrollo personal y profesional y tu vivir diario. Únete a Sergio y comienza tu viaje hacia una vida más plena y satisfactoria. Suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de todas las novedades que mereces disfrutar. Un gran abrazo y hasta entonces. Y recuerda, Sergio, siempre contigo.